HCH Financiera El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo de 50 millones de dólares en condiciones favorables para mejorar el Sistema Nacional de Salud de Honduras. La asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo tendrá un impacto en más del 70% de la población hondureña. Una de las finalidades del proyecto es fortalecer el modelo de la gestión descentralizada del sistema de salud, aumentando la cobertura de los servicios que incluirán mayor cobertura prenatal de partos y neonatos. Además, el programa de reforma del sector salud financiado por el BID tendrá un impacto en más del 70% de la población hondureña, teniendo en cuenta que la red de servicios de la Secretaría de Salud cubre el 60% de la población y el Instituto Hondureño de Seguridad Social a un 17%. Los municipios que recibirán prioridad para avanzar en la extensión de cobertura con el modelo de gestión descentralizada incluirán, entre otros, los que son favorecidos con el bono Vida Mejor que impulsa Honduras para garantizar la corresponsabilidad en salud a las transferencias monetarias condicionadas. La financiación del capital ordinario tiene un periodo de amortización de 20 años, 5 años y medio de gracia y una tasa de interés bajada en LIBOR. Mientras que las condiciones de capital ordinario concesional tiene un periodo de amortización de 40 años, más 40 años de gracia y una tasa de interés del 0.25%. El organismo ejecutor de los recursos será la Secretaría de Finanzas. Para HCH Noticias les informó Carolina Lanza. Gracias. 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 Gracias.